Música Señores, la primera edición de Lopan Down Chiapas, San Cristóbal de las Casas y conmigo el mismísimo campeón panamericano de la especialidad de Downhill Beto Jaques, Beto una competencia diferente, rara, exótica ¿Cómo te sentiste? Wow, muy bien, estamos en el Up and Down Muy padre, la verdad una organización muy buena Juan Luis Martínez aventó la casa por la ventana Mucha logística que es muy importante para un evento tan difícil Yo creo que es un evento donde reúnes a tres disciplinas diferentes Tiene de todo, yo creo que la gente se va muy contenta A pesar de que nos revolvemos entre los que bajamos muy rápido Y entre los que suben muy rápido Pero aún así nos íbamos echando cotorreo en que nos íbamos encontrando Y yo creo que esto va a ser la pauta para una nueva disciplina Claro, fue interesante estar al lado de los mejores corredores de cross country De enduro y de downhill en la misma pista señores Pero no nada más eso, a mí algo que me gustó fue Vaya, el ambiente que se vive en las calles Los niños echando porras Las abuelitas aplaudiendo Fenomenal esto, ¿no? No, no, estuvo muy bien La gente nos reconocía Nos llevaba porras Nos dieron agua, fruta De todo Yo creo que eso es parte de que se hagan este tipo de pueblos mágicos Que la verdad hay que invitar a la gente a que venga a este tipo de ciudades Porque apartada desde que es un muy buen evento Para visitarlo está genial Y pues una felicitación a toda la gente de aquí de Chiapas Que le ha echado muchas ganas Hacer este tipo de eventos tan importantes Que son para los deportes de los ciclistas Claro, señores, yo soy Tiburón Seguimos en El Opandown Y esto es PXTV La tensa de quienes ya lo saben